Los nintenderos chicos se han visto comprometidos, Nintendo ha hecho público que más de 160.000 cuentas se han visto afectadas por un hackeo, así que recomiendo que hagáis lo que haremos en este vídeo, ya que pueden hacer uso de vuestro Paypal o a saber que pueden hacer sin el consentimiento del propietario, ojo, ¿de acuerdo? Así que bueno, lo que haremos es irnos a la página oficial de los super nintenderos de Nintendo, y en la sección de ajustes de acceso y seguridad vamos a ir donde dice verificación en dos pasos, yo la tenía desactivada en 2020, que fuerte cracks, y bueno, entramos en cambiar, esto lo vamos a cambiar, aquí bueno, aquí damos activar la verificación en dos pasos, no hay otra, ¿vale? Aquí nos saldrá nuestro correo, obviamente que está vinculado, le damos a enviar y nos mandarán un código a esa cuenta que tenéis ahí, simplemente lo copiáis y lo pegamos aquí chicos Actos seguidos se nos dirán que nos descarguemos en nuestro teléfono, ya sea un Android o bueno, iOS, la aplicación de Google Authenticator, ya que tenemos que escanear ese código QR que tenemos ahí en pantalla, o si vais más abajo, también lo podéis hacer manualmente Así que bueno, yo procedo a activar mi super código, vamos a escanear el código, para que se active esta verificación y tengamos la cuenta mucho más segura, ahí tenemos ya el nuevo puesto, ya nos aparece otro, donde cada vez que queramos iniciar sesión, nos tendremos que autenticar con el teléfono, es mucho más seguro ¿De acuerdo? Porque dado el caso que te hackean, no digo que sea tu caso, pero el día de mañana si ocurre, así al menos ya tendrá la verificación activada y este tipo de cosas, pues no van a ocurrirte ¿Vale? Una vez activada, os aparecen también ahí algunos códigos que los tenéis que guardar en un lugar seguro, por si el día de mañana queréis loguearos, queréis iniciar sesión con estos códigos Así que nada, un saludo chicos, ya sabéis, activad esto y nos vemos en el siguiente VideoMasters ¡Gracias!